La calidad de cocción de este tipo de horno, que es una tecnología de punta, es totalmente avanzada. La calidad de cocción es pareja, impecable. Yo que amaba el horno a leña. La verdad que para mí no había como el horno a leña, pero no, no, esto, la verdad que colmó mis expectativas. Es realmente impecable, es excelente. Los panes ahora tenemos precocido acá, pero salen con brillo, el vapor es el gusto. Bueno, el tema de la calidad de cocción, hemos logrado un producto más parejo, más uniforme y más estándar. La calidad de cocción ha sido muy buena, hemos visto cambios, sobre todo en la parte de panificación. La calidad de cocción es muy elevada a los horno que yo tenía. En este momento vamos a sacar un parro. Espectacular la cocción, ninguna diferencia.